Hola chicos y chicas, niños y niños, abuelos y abuelitas, seguimos con más dibujos de La O'House, sí, esta es una serie maravillosa Y por último voy a dibujar a la hermana mayor En este pedazo de cartelina Que para mí de verdad me va a funcionar muchísimo y así no gasto en casi nada Solamente mi originalidad y un poco de marcador Por esa misma razón hablaremos a la hermana mayor Sí, la hermana mayor, ¿cómo se llama? Lori, Lori, la mayor de todas de La O'House, sí Pues mis amigos, comencemos entonces Le hicimos a la mayoría, le hicimos a 10 de ellos Ahorita vamos a contar Mientras vamos a seguir con este gran aporte Para quienes quisieran que le dibujara a esta niña Lori, ahí les va Una nariz respingadita, oh sí Andas No importa si se corrió un poco el plumón, no hay ningún problema No se desanime Así pasa también Oh sí Después enseguida le hacemos el corte Y después sus ojos como dormidos dormidos Oh sí Tus pestañas Uno, tres Bueno, cuatro porque ya es adulta Ahí está Ah, ahí está Enseguida voy a acercarme un poco más a la imagen para poder verme Andale, porque yo también soy muy Chegatón No soy tan joven Tengo 57 años amigos Compraré Corra B Jaja Jajaja 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 Ajajaja Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, amigos, vamos muy bien. Muy bien, amigos, pues así terminó este gran dibujo de Lori. No vieron la terminación de él porque el video se trabó y se quedó varado. Así que simplemente lo acabé y así quedó este gran draw de esta gran chica Lori. La última hermana de Lincoln, o sea, la hermana mayor de todos los de la Ojaos. Maravilloso, maravilloso. Muy bueno. Me latió. Así es. Entonces acabamos con toda la family. Hablamos de esta Lori. Hablamos de Lenny. De Luna. De Lin. Y de todos los demás. Ahí me hablan. Pues ahí nos vemos, mis amigos, hasta la siguiente. ¿Qué les parece? Porque me van a interrumpir estos niños. Bueno, hasta la vista, mis amigos. Y dejen muchos likes. Eso sí, no se les olvide. Hasta la vista.